Mirá que el Yari hermano, como lo levanta en el aire Mirá que el Mitsubishi, como juguetitos las agarran Mirá que el Mitsubishi, como juguetitos las agarran Mirá, ese río hace poco se llevó a una muchacha loco de la rata Se va llevando la silla La silla de llaves De plastilí Venga, ayúdeme, dice ese madre ¡Ahí está!